Nos vamos ahora a Norte de Santander, a la provincia de Pamplona, ya que allí, en ese municipio, pues hay problemas con el convenio del tránsito municipal, pero dejemos que sea nuestra compañera Doli Xiomara quien nos cuente más detalles. Doli, buenas tardes, adelante con toda la información. Buenas tardes, así es, desde el 18 de septiembre del año pasado no hay convenio de tránsito entre el municipio y la Policía Nacional. Lo que ha aumentado las infracciones de tránsito, el desorden incluso en personas que parquean más sus vehículos y asimismo ha sido el llamado de atención que ha hecho la misma comunidad, conductores y peatones, que han pedido a las autoridades que agilice lo más pronto posible este convenio. La falta del convenio ha aumentado las infracciones como el marparqueo de vehículos, carros en contravía, sobrecupo y en horas de la madrugada, conductores en estado de embriaguez. Han sido los mismos ciudadanos los que han manifestado su preocupación. Eso sí está un despelote, despelote completo, pero el asunto de eso de que llegan y suben los carros a las grubas, eso es un robo. Yo pienso que eso es muy malo porque en realidad a nosotros nos perjudica mucho el gremio de piratas que ya trabajan a toda hora. Y pues yo veo que el municipio, aunque tengamos un alcalde encargado, no están como en comunicación con el consejo para que dentro del presupuesto, dentro de las partes que ellos manejen, puedan hacer esta parte importante que es el tránsito de nuestra ciudad. Algunos han afirmado que es la primera vez que el municipio demora tanto tiempo sin autoridad de tránsito y no hay control a la medida del pico y placa. Pues quisimos consultar la opinión de la directora de tránsito municipal, pero no fue posible. Sin embargo, vamos a continuar atentos a esta información que le interesa a la comunidad pamplonesa. Por ahora es todo. Me despido y les doy paso a ustedes en el centro de noticias. Que tengan una buena tarde.